Pasan los gobiernos, quedan los erotistas. Pasan los gobiernos, quedan los espacios, quedan los espacios, quedan los espacios. Pasan los gobiernos, quedan los espacios, quedan los espacios, quedan los espacios. Pasan los gobiernos, quedan los espacios, quedan los espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!